Ayer en Cadena Nacional el Presidente de la República dio a conocer el programa Elige Vivir Sin Drogas, que es un plan que busca evitar y reducir el consumo de diferentes tipos de drogas, estupefacientes, alcohol, entre niños y adolescentes. Vamos a profundizar en este tema, estamos ya en contacto con Clarisa Muñoz, quien está con el director de Senda, para conocer más detalles de este anuncio que hacía noche el Presidente. Clarisa, buenos días. Hola. Hola Andrea, hola José Antonio. La verdad es que en Chile las cifras son muy preocupantes. El 30% de los jóvenes de segundo medio aseguran haber consumido marihuana, al menos en el último año. También somos los principales consumidores de cocaína y de alcohol en los grupos más jóvenes etarios. Nos pone en el último lugar de América y es por eso que hay que tomar acciones concretas y ojalá lo antes posible. Por eso entonces el Presidente de ayer hacía este anuncio. Pero ¿en qué consiste este plan Elige Vivir Sin Drogas? Nos va a contar un poco más Carlos Charme, él es director de Senda. Carlos, cuéntanos un poco en qué consiste este plan. Buenos días Clarisa, buenos días a Andrea y a José Antonio en el estudio. Efectivamente, ayer el Presidente hizo una cadena nacional con tres grandes objetivos. Primero, relevar ante toda la sociedad chilena, ante toda la nación, cuál es el dramático estado en que está la salud de nuestros jóvenes, nuestros niños, niñas y adolescentes. Y especialmente afectados por el consumo de drogas. Recordar que somos los primeros en América en este triste ranking, en un triste ranking que como padres, como chilenos, como ejecutivos, nunca hemos querido estar como nación. La segunda es decir que ante este dramático estado de situación hay que tomar el toro por las astas y es por eso que ha lanzado el programa Elige Vivir Sin Drogas. Y aparte de explicar, yo puedo contar en qué consiste el programa, el Presidente hizo una gran convocatoria nacional a los padres, a las madres, a los apoderados, a los profesores, a los directores de colegios, a la sociedad, a todos, a los medios de comunicación social, a preocuparnos y ocuparnos de este tema. Carlos, ¿y cómo se combate esto? Porque si hablamos un poco de la realidad de los jóvenes de nuestro país, sobre todo en los sectores más vulnerables, hay mucha vulnerabilidad social, la droga está tremendamente inmersa tanto en los colegios como en los círculos sociales. Estamos hablando de mamás que trabajan, papás que trabajan, que están todo el día afuera, de jóvenes que se quedan solos con estos narcos siempre alrededor de sus casas acechando y con una realidad muy triste, sobre todo en pasta base, que es una droga muy accesible, muy barata y tremendamente adictiva y nociva. Y es por eso que el Presidente de la República, ahí en su cadena nacional, ha hecho una convocatoria para centrarnos en la prevención, Clarisa. Es ahí donde está el foco, desde el programa del Presidente Piñera, es que puso el foco de la acción en materia de drogas y alcohol, o sea, de todas las sustancias que da niñas para la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes, en la prevención. Y en la prevención se hace carne acá, el poner a los niños, niñas y adolescentes primero en la fila. Este es un programa integral que crea las condiciones, tanto en su casa, tratar de contribuir en su casa, en los colegios, en sus comunidades escolares, para tener una vida sana. Carlos, te van a hacer una pregunta desde el estudio. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias. El modelo que está siguiendo el gobierno y que anunciaba ayer el Presidente Sebastián Piñera es el modelo de Islandia, que efectivamente ha tenido una experiencia muy exitosa desde que lo implementa en los años 90. Parte fundamental de ese modelo tiene que ver con inversión para entregar una alternativa real a jóvenes, niños y niñas para recrearse de manera más sana, ¿no? A través de la música, a través del arte, a través de los deportes. Si uno va a las cifras de inversión que tiene este plan, cuesta creer que vaya a haber una inversión realmente significativa en infraestructura para que efectivamente se le ofrezca a los niños una alternativa entretenida y sana a la recreación. ¿Qué pasa con eso? ¿Está realmente considerado? Buenos días, Andrea. Efectivamente, como ha salido en la prensa, el costo que tiene en este año lanzar el plan de hacer los diagnósticos, primero, capacitar a los equipos chilenos por parte de los profesionales de Islandia, tanto los profesionales de senda como los profesionales municipales que van en conjunto con los equipos previene a realizar este encuentro en todos los segundos medios de las 50 comunas que va a intervenir este plan este año. va a ser para levantar el diagnóstico. Y una de las cosas que va a resultar del diagnóstico tiene que ver un plan, porque el diagnóstico nos va a dar qué consumen nuestros jóvenes, cuáles son los factores de riesgo, los factores protectores. Y efectivamente, esos montos son para levantar primero el plan y después lo que ocurre es que de ese plan va a haber cuatro grandes áreas de intervención. Primero en la escuela, y en la escuela vamos a entregarle herramientas preventivas a los padres, madres y a los alumnos, sobre todo, donde vamos a hacer los esfuerzos, todos los esfuerzos que se necesitan para implementar los programas preventivos que tenemos en la escuela. Después, en lo que usted dice, en las actividades después de la escuela, las actividades culturales, sociales, deportivas, efectivamente lo que dice el programa es cómo nosotros traemos la oferta que hoy día existe, pública y privada, a los jóvenes para que puedan ocupar su tiempo. Esto no solamente es una tarea de los padres, no solamente es una tarea del Estado, sino que es una tarea que nos convoca a toda la sociedad. Y es por eso que la oferta tenemos que guiarla para allá. Por eso lo preguntaba, porque parte fundamental del plan tiene que ver con eso. O sea, el éxito pasa sí o sí por destinar recursos a infraestructura, a no solamente quedarse con un taller más en el colegio, sino que realmente dar la posibilidad a los jóvenes de poder realizar deporte con un buen gimnasio, de estudiar música con los instrumentos que se requieren. Si uno, por eso le insisto, si uno ve el presupuesto que existe para este plan, la verdad es que quedan dudas de que efectivamente eso se vaya a poder hacer más allá. ¿Cuál es la duda, Andrea? De que alcancen los recursos para la inversión que se requiere. ¿Cuál es el recurso? Los recursos que están considerados dentro del proyecto. Le acabo de explicar con mucha claridad y tranquilidad que son para realizar el diagnóstico de esos recursos. Efectivamente, acá hay una convocatoria, pero el primer año para levantar el diagnóstico, las 44 comunas. ¿Cuánto es el total del presupuesto que existe para el plan durante los tres años que vienen? Andrea, mire, en Chile el año pasado se gastaron más de 143 mil millones de drogas en más de 40 programas a lo largo de todo el país para combatir desde el narcotráfico a la prevención en senda. Siete cada diez pesos que se gastan en senda, se gastan hoy día. Director, es que yo le estoy preguntando por el plan en específico, para que no nos confundamos. Este plan... No, me lo estoy confundiendo. Exactamente, ¿cuánto es lo que considera de presupuesto para estos tres años, por ejemplo, en términos de infraestructura? En infraestructura, el plan lo que hace es llevar la oferta pública y privada. Quien van a hacer la inversión en su oferta programática es el intersector del Estado, a través del Ministerio de Deporte, a través del Ministerio de Salud, a través del Ministerio de Cultura, a través del Ministerio de Desarrollo Social y también de prevención del delito. Lo que tenemos que entender es que la oferta existente hoy día tenemos que llevársela a la ciudadanía y especialmente a los niños y niñas y adolescentes. Es ahí el punto fundamental. Y sobre todo en crear una cultura de vida sana, una cultura donde más allá de que... Es una convocatoria a largo plazo, Andrea. No es una convocatoria de que se va a resolver este año el problema. Director, sí, me estaba revisando, tengo una radiografía aquí de la sociedad islandesa, que tiene solamente 350.000 habitantes. Si uno revisa las estadísticas, Islandia tiene la menor tasa de desempleo prácticamente de toda Europa. Si uno sigue con lo mismo, el coeficiente de desigualdad es prácticamente mínimo respecto del resto del mundo. Tiene un nivel de inserción escolar casi completo. Tiene además una serie de asistencias laborales para padres, adolescentes y niños. Hay una serie de red de apoyo que ya se venía trabajando en un país que es completamente derecho a Chile. Distinto a Chile, quiero decir. ¿Un plan como el de Islandia necesariamente va a funcionar aquí? Buenos días, José Antonio. Hola. Efectivamente, son las cifras que hoy día, 20 años después, usted está viendo la fotografía de donde ha llegado Islandia. Hace 20 años no tenían las mismas cifras. Y ha sido un crecimiento como nación que ha hecho Islandia en muchos de los tópicos que usted mismo está relatando. Y acá lo importante no solamente es la foto que hoy día tiene Islandia, sino que es cómo construyó la realidad, o sea, cómo fue construyendo la realidad para llegar a la foto que tiene hoy día. Y es eso el llamado que hace el Presidente de la República. ¿Qué es lo que ocurre? En Islandia, tanto como en Chile, tenemos ciertos pisos diferentes, ¿cierto? Pero tenemos un piso mínimo. Primero, la preocupación por parte del Estado y la convocatoria que hace el Jefe del Estado, que es el Presidente de la República, a ocuparnos de este tema. Segundo, es que está basado en un trabajo comunitario, en las comunidades escolares. Efectivamente, podemos tener más o menos recursos que en Islandia, más o menos deserción hoy día, la foto que en Islandia que la que tenían en aquella época. Para acá lo importante es el mensaje para ocuparnos de esta materia. Y ahí está el cambio radical. El mensaje no es poco relevante, el mensaje acá es principal. Porque el mensaje que le hemos dado a nuestros niños y niñas adolescentes en los últimos años es un mensaje confuso y poco claro. Muchas gracias, entonces, Carlos, por acompañarnos a esta hora de la mañana y explicarnos un poco más lo que va a ser este plan. Hay que ir viendo en realidad qué es lo que va pasando. Hay que ver cómo evoluciona esta etapa de diagnóstico para ver si es que en realidad en Chile se puede aplicar algo parecido a lo que ocurrió en Islandia. Porque la verdad es que somos países completamente distintos y con oportunidades también muy distintas, sobre todo para los jóvenes más vulnerables. De todas maneras, muchísimas gracias, Clarisa, al director también por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.